Este es un sistema fundamentalmente nuevo y muy atractivo para administrar el mundo material para la mayoría de los terrícolos y sin banqueros estancados que no creen absolutamente nada, porque los banqueros no creen la riqueza, pero obviamente cobran comisiones por servicios dudosos de transferir tu dinero a otra persona. Las viejas élites financieras van a hacer todo lo posible para de alguna forma prohibir o poner bajo su control cualquier intento de crear nuevos centros de emisión, pero en menos de un año, bueno, tú vas a ver cómo van apareciendo también monedas o criptomonedas estatales y la mayoría de los criptos, eso realmente es una desventaja en este momento, no están respaldados por absolutamente nada, pero en el futuro casi todos los tokens, porque el cripto es un token, tendrán un activo real. La sociedad sin dinero es el objetivo de la energía financiera planetaria, entonces es importante en este momento tener cash, pero el cash también no es el dinero fiat, son papelitos de color, entonces tú tienes que diferenciar qué hago yo con esto para que no desaparezca. El cripto puede subir a 500 mil o 2 millones de dólares, depende del cálculo que uno hace. En este caso tú compras un cripto por 50 o 60 mil por un bitcoin y te sube 500 mil, pues obviamente te felicito, ganaste mucho dinero, pero también como estamos viendo, los que invirtieron hace un par de meses cuando estaba en 65, porque había gente también diciendo, uh, esta sube a 500 mil, pues ya bajó a 30 y pico. Es decir, los que invirtieron 10 mil ya perdieron 5. Yo te diría que si me preguntaran qué porcentaje de mi cartera yo invertiría en criptos, en este momento 1%. Bienvenidos queridos amigos a esta emisión en vivo, transmisiendo como siempre desde la hermosa Mérida, Yucatán. Esperamos su interacción desde ya y bueno, nos encontramos nuevamente con Daniel Stulling. Hoy vamos a hablar tanto, bueno, de las criptos y de los blockchain, del concepto, ¿no? Para que lo tengamos bien claro, entre otras cosas, ¿no? Dinero criptográfico, vamos a hablar de la blockchain y logística, dinero electrónico y ojalá que puedan disfrutar esta entrevista. Así que empecemos. Daniel, bienvenido una vez más a El Mercurio y ya, bueno, listo para empezar esta conversación. Hemos tenido estos días alguna serie de entrevistas bien didácticas, entre ellas con Quique Romero, y quisimos hacer esta contigo también bien didáctica sobre el tema de las criptos, de todo lo que representan, ¿no? Del punto de vista, yo diría que técnico, logístico, y a partir de allí que cada quien, bueno, saque algunas conclusiones, porque yo creo que ya por ahí, para empezar, es bueno hablar de qué son realmente. Entonces, lo primero que me gustaría que hiciéramos es que me ayudaras con la diferencia, ¿no? O sea, ¿qué existe entre las criptos y lo que se conoce como blockchain, no? Y ya para empezar por allí, porque estoy seguro que mucha gente va a agradecer la mera explicación. ¿Hay una diferencia entre criptos y blockchain? Sí, hay una diferencia, es como día y noche. Mucha gente piensa que el hecho que yo no estoy a favor de los criptos, no tengo ni idea de nada de los criptos. Yo entiendo muy bien lo que son los criptos, y no es que estoy en contra de criptomonedas, que sea Bitcoin o cualquiera. Siempre te he explicado muchas veces, también lo vamos a ahondar en el webinar, sobre estos aspectos, de los peligros. También ventajas, obviamente, te puedes ganar mucho dinero, pero vamos por partes. Hablando de las diferencias, en los últimos años, han estado marcados, Antonio, por esta aparición de sistemas estatales de cadena de bloques, o como se llama en inglés, blockchain. Entonces, a escala nacional, se trata, en primer lugar, de un sistema de registro distribuido para la transferencia de decisiones de gestión a lo largo de esta pirámide del poder, sin posibilidad de distorsión. Entonces, esta es una ventaja importante. Y la cadena de bloques mundial es absolutamente ilimitada, fuera de los estados, también fuera de las organizaciones. El registro es altamente confiable, resistente a la censura y anula el fraude, intentos de destruir la red. Entonces, en los próximos años, todo el mundo civilizado cambiará a blockchain para transmitir información, por ejemplo, desde decretos presidenciales hasta pagos de tu hipoteca, de pagos de alquiler. Y esto ya no es una fantasía o un futuro muy lejano, es una realidad que básicamente abolirá las estructuras burocráticas existentes con millones de funcionarios estúpidos y codiciosos, autoridades corruptas o su aparato represivo. Este es un sistema fundamentalmente nuevo y muy atractivo para administrar el mundo material para la mayoría de los terrícolos y sin banqueros estancados que no creen absolutamente nada, porque los banqueros no creen la riqueza, pero obviamente cobran comisiones por servicios dudosos de transferir tu dinero a otra persona. Y Bitcoin, en ese sentido, es un representante más destacado de las criptomonedas, que es una combinación de cuatro tecnologías. También es un elemento importante. Bitcoin no es un Bitcoin, es una combinación de tecnologías, por un lado blockchain, por otro lado prueba de trabajo, por otro lado criptografía y también red peer-to-peer. Es decir, el soporte de estas tecnologías. Blockchain es solo una estructura de datos. El dinero criptográfico se distingue de las monedas clásicas, bueno, sobre todo por su descentralización, total independencia de cualquier gobierno y, bueno, hasta cierto punto anonimato. También proporciona plataformas confiables, neutrales y sin restricciones para el intercambio de valores. Por supuesto, las viejas élites financieras van a hacer todo lo posible para, de alguna forma, prohibir o poner bajo su control cualquier intento de crear nuevos centros de emisión. Pero en menos de un año, bueno, tú vas a ver cómo van apareciendo también monedas o criptomonedas estatales. De hecho, lo estamos viendo ahora en día. Y es probable que las élites financieras, de alguna forma, seguramente van a intentar, bueno, desacreditar la idea misma de criptomonedas para no, como lo diría yo, saltar las riendas del poder. Y la mejor manera es, primero, bueno, hacer que la gente cree en criptomonedas, como cree en la Biblia, ¿no? Esperar la participación en el proceso de grandes masas de dinero de la gente, de grupos significativos de la población mundial. Y después, bueno, bajar drásticamente su valor, triplicando la venta masiva. Y para los propietarios de carteras grandes, bueno, este no es un problema, sobre todo, si saben sobre o conocen los acontecimientos con anticipación. Y también, bueno, puedes ganar muchísimo dinero con criptos. Lo estamos viendo como la gente que ha invertido, incluso cuando estaba a 20.000 y cuando subió a 60, ganaron, triplicaron su inversión. O ahora que la gente invirtió en los 60 y, pues, perdieron 50%. Bueno, pero de todos modos, las personas pobres que han perdido dinero de la noche a la mañana, como estamos viendo ahora, exigirán que los gobiernos aprueben leyes que prohiban operaciones con criptomonedas. Y esto también es un elemento, es decir, un elemento especulativo. Es también un elemento importante de lo que son los criptos. Claro. De manera que, bueno, solamente para un resumen para los no iniciados, como siempre decimos en este canal, es otra alternativa para preservar el valor de tu dinero, o por lo menos una alternativa que está allí. Y, bueno, pudieras que la tomes, pudieras que no. El problema es que, como acaba de decir Daniel, de alguna manera está dependiendo la decisión de alguien. Es decir, que alguien diga o no en algún momento, esto no nos gusta, esto no nos sirve. De ahí parte el riesgo. Entonces, Daniel, por otro lado, las características del dinero criptográfico. Ayúdanos con ese, con esas listas, si es que hay una lista de características del dinero criptográfico también para entenderlo, ¿no? Bueno, primero, la capacidad de concluir contratos inteligentes. Estamos hablando de la transacción entre, bueno, garantizada automáticamente cuando se cumplan los términos de contrato. Base de datos distribuidos, es decir, el historial de pagos se almacena y no se puede cambiar después de los hechos. El origen de los fondos o el hecho de pago se puede confirmar al instante. También es otra ventaja, estructuración de fondos. El presupuesto asignado para, bueno, ciertos propósitos no puede programarse técnicamente para pagarlos. Por ejemplo, estructurar el presupuesto de la orden del gobierno y, en primer lugar, la orden de defensa del Estado. Otra cosa que estamos hablando son los tokens, asegurados o no asegurados. Y la mayoría de los criptos, eso realmente es una desventaja en este momento, no están respaldados por absolutamente nada. Pero en el futuro, casi todos los tokens, porque el cripto es un token, tendrán un activo real, ya sea efectivo, que sea valores, que sea bienes, propiedades, lo que sea. Los tokens asegurados tendrán una serie de ventajas. Por ejemplo, tendrán mucho más liquidez que el propio activo, que está en su garantía, ya que se negociarán en el marco de ecosistemas financieros tecnológicos. Entonces, dichos ecosistemas permitirán a sus participantes realizar transacciones instantáneamente. Las empresas atraerán financieramente durante la temporada baja, facilitarán en gran medida el control de la rotación de activos financieros para la regulación de también los contratos inteligentes, que van a permitir la cancelación automática de impuestos. Por supuesto, estos ecosistemas deberían, bueno, construirse sobre la base de blockchain, volviendo al blockchain, ¿no? Y consiste en bases de datos y también plataformas especializadas dentro de las cuales tienen lugar estas relaciones financieras. Y todo esto creerá un nuevo instrumento de la economía digital de un futuro próximo, que se basará en los mismos libros de contabilidad distribuidos, plataformas, tokens seguros que circulan por ellos. Y hablando de las ventajas de blockchain, Antonio, la creación de plataformas distribuidas para transacciones instantáneas y baratas es un punto muy importante. Y en este caso, la cadena de bloqueo, blockchain, realiza la función de un sistema de contabilidad de transacciones que los clientes de los bancos liquidan entre sí en tokens. Los bancos actúan como, bueno, garantes de que los tokens de un participante comercial están asegurados por algún valor del banco. Otra cosa es también el sistema de rating. Por ejemplo, en plataformas descentralizadas, compradores y vendedores, proveedores de servicios, contratistas autónomos, contratistas gubernamentales. Y, bueno, los propios clientes se encuentran en el proceso de esta interacción. Evalúan el resultado final del trabajo de la contraparte. Por lo tanto, cada participante de la plataforma gana una reputación basada en las reseñas de sus contrapartes sobre él. Y las revisiones se registran en la cadena de bloqueo, lo que excluye la posibilidad de ocultar trabajo más realizado. Eso también es una ventaja importante. Otra cosa también es, hablando del sistema, son protocolos descentralizados. Y todo lo que se ha registrado en este blockchain no se puede destruir ni bonificar ex post facto. Por ejemplo, un protocolo de votación. Algo que obviamente hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos. Estamos viendo lo que pasa o por pasar en otras elecciones, que sea en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en América Latina. Blockchain te permite organizar la votación en la que los participantes tienen una cuenta en la plataforma y votan utilizando una firma digital única que elimina la manipulación de votos. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos no han sumado millones de votos falsos. Esto no podría pasar en el futuro. Entonces, este sistema se puede utilizar, digamos, en cooperativas, comunidades, asociaciones de propietarios, por ejemplo, y elegir miembros del gobierno líder de Estado. Otra cosa es, hablando de bases de datos distribuidas. Porque la función más directa de blockchain, ¿cuál es? La creación de registros distribuidos que se utilizarán en todas las partes. Registros fiscales, por ejemplo, registros titulares de derechos de propiedad, registro estatal unificado. Entonces, todos esos tipos de cosas son ventajas muy importantes y te da, pues, una cantidad de ventajas en un futuro próximo, bueno, que permitirá a los ciudadanos disponer de su propia, de una identidad única, única, por persona que no podrá ser de alguna forma fingida o sustituida. Entre otras cosas, ¿no? Tengo un montón de preguntas, pero una de las que se me ocurre, estoy seguro que todos los que están viendo esto en este momento, o muchos, y sobre todo los no iniciados, van a decir, ok, esto tiene un montón de ventajas, pero, ¿qué hago? ¿Realmente entro a esto? ¿Espero? ¿Qué piensas Anel Sturling realmente de esto? ¿Es buen momento o no? Yo sé que esto también lo vas a hablar en el webinar del 15 de julio, pero como manera de resumen, en términos generales, ¿qué piensas de la oportunidad de entrar en esto? Y ya teniendo en cuenta que has dicho, esto es el futuro, o sea, es inevitable, pero, el problema es en el pero. Bueno, otra vez hay que diferenciar si estamos hablando de blockchain, si estamos hablando de los criptos. Los criptos ahora mismo son más escalables que el año pasado, pero todavía no están escalables de todo. Esto es por un lado. Por otro lado, como comenté hace unos minutos, es decir, por ahora los criptos, da igual si estamos hablando de Bitcoin, de Ethereum, de cuánto ya son, 5, 6, 7, 10 mil coins, ya no lo sé. No están respaldados por nada. Entonces, si tú estás hablando de dinero físico, fiat, bueno, tampoco están respaldados por nada. Por eso también la gente está invirtiendo, como hemos comentado la semana pasada, la semana anterior, en la entrevista con el Mercurio, hablando de que la sociedad sin dinero es el objetivo de la energía financiera planetaria. Entonces, es importante en este momento tener cash. Pero cash también es dinero fiat, son papelitos de color. Entonces, tú tienes que diferenciar qué hago yo con esto para que no desaparezca. Porque con la inflación que estamos viendo en este momento, tu dinero se convierte en nada. Y si no, pues podemos hablar de cualquier país en vías con la inflación de millones de porcientes. Si es Zimbabue, si es Rusia de los años 80, 90, perdón, o si es Alemania o Weimar de los años 20. Es decir, pasa lo mismo. Y lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, el gobierno intentando, vía inflación, es decir, sus obligaciones de Estado. Entonces, si estamos hablando de invertir o no, hay que tenerlo en cuenta. Por ahora es una especulación pura. Ahora, esto es distinto si estamos hablando, repito, de blockchain, si estamos hablando de los crisis. Porque la tecnología de blockchain es tecnología. Sobre todo tecnología de contratos inteligentes y las bases de datos de blockchain. Bueno, abre la oportunidad de convertir un sujeto de un contrato, no solo en una persona física o jurídica, sino también en una técnica que tiene su propio número de identificación único. Esto es muy, muy importante de aquí cara al futuro. Así que, por ejemplo, obtenemos un enorme potencial para el desarrollo de proyectos de, no sé, casas inteligentes, ciudades inteligentes, que hemos hablado mucho de esto en nuestros webinars, hablando de este paso al sexto y séptimo tecno paradigma. El mundo de inteligencia artificial, el mundo de realidad virtual, etcétera, etcétera. Y ahí obviamente entran todo el elemento de casas inteligentes, ciudades inteligentes vía inteligencia artificial, en cuyo marco no solo se realizará el control remoto de los equipos, ¿no? Entras en casa, dices, ya se te enciende el aparato de música, sino también la compra automática de consumibles por parte de estos. Entonces, el contrato inteligente, bueno, contendrá una serie de contradicciones, trae el cumplimiento de las cuales el equipo en sí contacta con el servicio o tienda y solicita el producto o servicio recurrido. Te quiero decir que la tecnología está en auge. ¿Invertiría yo en este momento en los criptos? Yo personalmente no. Yo no en este momento porque es una cosa absolutamente especulativa. Daniel, y bueno, ahí te interrumpo rápidamente porque me acabas de dar el pase perfecto con la palabra especulación. Mira, te voy a colocar estos cuatro extractos de videos muy cortos, ¿no? Muy, muy corticos. Jerome Powell, el presidente de la FED, de la Reserva Federal. Janet Yellen, de la Secretaría del Tesoro. Y luego está nada más y nada menos que Warren Buffett y Charlie Munger diciendo lo que piensan del Bitcoin. Y esto lo coloco ¿por qué? Para que se hagan una idea. No es que estamos en contra del Bitcoin. Es que hay una lógica detrás de por qué tener cuidado. Eso es todo. Entonces, lo voy a colocar y continúo inmediatamente. They're highly volatile, see Bitcoin, and therefore not really useful as a store of value, and they're not backed by anything. They're more of an asset for speculation. So, they're also not particularly in use as a means of payment. It's more a speculative asset that's essentially a substitute for gold rather than for the dollar. Bitcoin is widely used as a transaction mechanism to the extent it's used, I fear it's often for illicit finance. It's an extremely inefficient way of conducting transactions and the amount of energy that's consumed in processing those transactions is staggering. In terms of cryptocurrencies, generally, I can say almost with certainty that they will come to a bad ending. Now, when it happens or how or anything else, I don't know. But I know this, if I could buy long-term puts, if I could buy a five-year put on every one of the cryptocurrencies, I'd be glad to do it. But I would never short a dime's worth. Of course, I hate the Bitcoin success. I don't welcome a currency that's so useful to kidnappers and extortionists and so forth, nor do I like just shuffling out a few extra billions and billions and billions of dollars to somebody who just invented a new financial product out of thin air. In the future, there would have to be, but in this moment, I wouldn't do it. Now, if you have money that you have left and you want to invest to see if you can win, because it's also true, as we have mentioned in several interviews, I'm sure, that the crypto can go up to $500,000 or $2,000,000. It depends on the calculation that one does. In this case, if you buy a crypto for $50,000 or $60,000 for a Bitcoin and you go up to $500,000, then obviously, I'm happy to get a lot of money. But also, as we are seeing, those who invested in a couple of months, when we were 65,000, because there were people who said, oh, this is going to $500,000,000, then it went down to $30,000,000. That's to say, those who invested $10,000,000, they already lost $5,000,000. So, if you have enough money, of course, you can invest it. Although there are much better investments, such as in the sector of 5G, such as in the sector of artificial intelligence, such as in the sector of space, such as in the energy space, such as in the Leo III, such as in the moon. And the people say, oh, this is again talking about the moon. Well, we're going to put it on the Earth. Oro, physical money, uranium. There are many things that I will explain in the webinar, like a point of view. Earth that you give to eat, which is going to be a very important problem in the next future. This we have also commented. Yes, a lot of people say, bravo, when we talk about this. But I feel like, of course, who invested last year, or last year or last year, who bought it, it was very expensive, and it was still $32,000,000. And they say, but it's still going to be a lot. Very good. But put it on the shoes of the ones that bought it at $60,000,000, and that was in the morning to the morning $31,000,000. That's perdió 50%. And that's what I'm referring to. The volatility is delicate. So, if you have very little money, you have to have that in mind. That's all. Now, as you said, Daniel, if you have a lot of money, well, maybe your risk will be lower. Look, Antonio, I would say that if you asked me what percentage of my wallet, I would invest in crypto. In this moment, 1%. You understand? 1%. It's to say, it's not that 1% is $10,000,000 or $1,000,000,000. It depends on the person. You understand? It means that I, at this moment, would not invest more. There are a lot of things that, for example, people say, but gold or money has been up. It's the same thing. Look, I started buying money when I was at $7,000,000. Now it's at $26,000, $27,000. I don't know what it is. That's to say, I've multiplied the gains. And the same thing I can say with gold. I started buying gold when I was at $300,000,000. I'm not talking about it from 200 years ago. I'm talking about it from 12 years, more or less. Do you understand? So, are they at long term? Well, I don't know. If you buy at $300,000, now it's almost $2,000,000. Calculate what you are earning. Do you understand? And at the end, I repeat, comes a planet crash. This is the bottom of what we are seeing now. And that's what you are saying, Daniel. And that's what you are saying today. Today, I'm going to say a Twitter of Robert Kiyosaki. I know that many people who follow this channel follow him. And Robert Kiyosaki, as you know, the million investor, millonario, dice, viene una quiebra planetaria. Es la cuarta vez que lo repito. Se va a poner muy feo. Inviertan en oro, plata y Bitcoin. Este es el asiático norteamericano. El que del libro padre, rico padre, pobre. Robert Kiyosaki, sí. Ajá, vale. Estoy casi seguro que es él. Yo te soy sincero. He visto dos, tres entrevistas de él. No soy un seguidor. Creo que ese libro lo escribió, por lo que me estás diciendo. Creo haberlo leído en algún lado. Pero hasta donde sé, bueno, es un tipo que lo sigue mucha gente. Y aparentemente no es un vendedor de humo. Y lo ha dicho, ¿no? Que inviertan en oro, plata y Bitcoin. Mira, las posturas, muchas veces yo tampoco entiendo las posturas de la gente. Es decir, uno dice, yo estoy a favor de cripto y cualquiera que no está es un imbécil. Tú puedes estar a favor de criptos y también al mismo tiempo a favor de oro físico y plata físico. Es decir, uno lo niega al otro. Yo invirtiría 40% de la riqueza, mi consejo. El 40% del dinero que tenéis para invertir en oro y plata físico. Invirtiría muchísimo menos en Bitcoin. Pero hay gente que invierte en 40% en Bitcoin porque piensan, de noche a mañana van a ser ricos. Puede ser. Y ojalá que sea así. Ojalá. Pero yo veo a corto plazo. O sea, el cautelo es mucho mejor. Pero, repito, es como tú te vas al casino. Dices, yo tengo 10 mil, voy a jugármelo. Todo o nada. Bueno, perfecto. Si ganas, te felicito. Y si pierdes, muévese. La vi. Así es. La vi. Bueno, antes de continuar, vamos a hablar también de un poco de blockchain, la logística y del dinero electrónico. Pero bueno, primero invitarlos para el próximo jueves. Vamos a hacer a las 11 de la mañana, próximo jueves, en vivo. Vamos a estar con Daniel Sturling haciendo una ronda de preguntas y respuestas. Así que conéctense, amigos, porque a esa hora Daniel va a estar, bueno, respondiendo a sus preguntas. Vamos a intentar estar por lo menos 30 minutos y que sean preguntas que ustedes crean, bueno, que son importantes para ustedes, Daniel las va a contestar. Recuerden, este canal, en el Mercurio, ya va a salir seguramente la publicación el día miércoles. Estén pendientes, fíjenlo como notificación. Y el jueves se conectan totalmente en vivo y podrán interactuar con Daniel Sturling. Y también, bueno, quiero agradecer a las mecenas de este canal, a Claudio Ortiz, Ramona, a Heidi Dómino y a Adela Bilbao. Y por supuesto, a Mauricio Río, que tuvo un gesto espectacular con este canal. Realmente te digo gracias, Mauricio. Gestos como eso, bueno, nos decían a seguir trabajando cada vez más y más duro y diversificar el contenido y hacerlo cada vez más profesional. Y, bueno, por supuesto, Daniel, el 15 de julio, tu próximo webinar. Recuerden, amigos, este webinar de Daniel Sturling está bajo el link para acceder a él. Y está básicamente contextualizado en lo que viene, ¿no? Un huracán financiero, nadie te dice nada, ni los medios, ni las autoridades están hablando de esto. Y cada quien está buscando, como puede, información. Aquí te la estamos dando ya desde hace por lo menos cinco meses. Estamos hablando de que se está, una burbuja se está inflando hace mucho tiempo y está por explotar. Daniel Sturling te va a hablar en este webinar, bueno, no solamente del escenario per se, sino también de cómo puedes hacer dinero importante, significativo a medida que la crisis se desarrolla. O sea, ¿qué se va a encontrar rápidamente, Daniel, en este webinar? La gente que ya, sobre todo la gente que ya ha visto dos o tres, o la gente que no ha visto ninguno. Mira, una de las cosas que vamos a incluir en este webinar, voy a compartir algunas de mis técnicas de invertir en cosas. El año pasado mi promedio en ganancias ha sido unos 45 o 50% de lo que gané. No perdí ni, bueno, perdí ni con una inversión que he tenido. Y tengo muchas cosas invertidas en una cartera de valores bastante amplia. Entonces vamos a compartir algunos de estos sectores, por ejemplo, también de negocio. Y otra vez, para invertir cada uno, o sea, es decir, el mundo de inversión es como un mundo de moda. Tú vas a la tienda de ropa y compras una camisa, un polo, y me gusta a mí, o no te gusta a ti porque no te gusta el color, no te gusta que viene con botones. Entonces es una cosa muy a medida. Pero también es cierto, para poder invertir bien, no es cuestión de escuchar a un sensacionalista, da igual quién es, en los medios de comunicación, sino entender exactamente cuál es el telón del fondo, qué es lo que está pasando, dónde va todo esto de clicar el futuro. Entonces, ¿por qué te crees que mucha gente como, por ejemplo, Bill Gates, están invirtiendo en comprar tierras y tierras y tierras a nivel mundial? Aunque la tierra teniente más grande del mundo sigue siendo la reina Isabel II de Inglaterra. Porque de las tierras vas a comer. Y la élite, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, siempre han invertido en tierras. No para construir una casa gigante, enorme, sino porque entienden que tierras dan de comer. Y en ese sentido, hay muchas cosas que tú puedes invertir, entendiendo cómo es el funcionamiento del mundo, entendiendo el telón del fondo, entendiendo cómo va a ser el mundo de aquí a acá al futuro. Entonces, si tú entiendes, por ejemplo, que en cinco años, sectores de la economía van simplemente a desaparecer, ¿qué sectores de la economía? Todo vinculado al cuello blanco. Es decir, cualquier cosa vinculada con el mundo financiero especulativo desaparece. Porque este es el quinto tecto paradigma, mundo postindustrial, que es chao, chao, adiós. Ya este mundo no existe más. Lo que estamos viendo es el reformatario del mundo hacia el nuevo paradigma tecnológico, que es el mundo transindustrial. Inteligencia artificial, el mundo de robótica, contratos inteligentes, el mundo virtual, etcétera, etcétera. El turismo desaparece también. Entonces, si tú estás en el sector del turismo, pues, lo vas a pasar mal. Y la gente me va a decir, no, pero es que el turismo vuelve. El turismo no vuelve. Entonces, intenta desesperadamente, de alguna forma, traer una parte pequeña de lo que habían perdido. Esto es absolutamente imposible en este mundo postglobalizado. Entonces, cualquier cosa vinculada al globalismo también desaparece, porque el globalismo es el mundo que se ha ido. Como el barco que tú ves ahí en el fondo, chao, chao, el barco se ha ido. Ya no hay más. Entonces, lo que hay ahora mismo es la economía regionalizada. Es decir, si tú quieres comer algo, tú tienes que producirlo en casa. Comprar fruta exótica de Japón y que te lo traigan a México, a Perú, a Ecuador. Esto no existe más. Entonces, todos esos elementos, obviamente, influyen en cómo tú vas a invertir, en cómo piensas ganar dinero. Pero, claro, no es una inversión. Voy a meter Bitcoin, porque todo el mundo habla de Bitcoin. Tú estás invirtiendo en cosas inteligentes porque entiendes dónde va, digamos, si vas extrapolando el mundo a nivel político, económico, social. Tú vas, dices, esto es la línea. Esto es lo que va a hacer el mundo de aquí a cinco años. Y esto es lo que vamos también a comentar en el webinar. Y para ayudar a la gente a invertir de forma inteligente, porque invertir en cualquier cosa es el juego de azar en un casino. Te puede salir muy bien. Y entonces, los que invirtieron cuando Bitcoin estaba, repito, a un dólar, a dos dólares, cinco, diez, lo que sea, y entonces subió a 60 mil, los felicito, sois millonarios y estoy muy feliz y contento por ustedes. Pero también podemos hablar de millones de personas que siguiendo esta locura colectiva, cuando el Bitcoin estaba a 64, 5, entonces, invirtieron todo lo que tenían, pensando que de aquí a dos días van a estar a 120, perdieron 50%. Y ahora, ¿qué van a hacer que este dinero era para comer? Pues yo no lo sé. Así es. Y ahí estaba Michael Saylor que decía, venda todo lo que tiene, pida prestado y compre Bitcoin. Claro, para el que lo compró al principio. Bueno, es otra opción, es otra opción. Exacto. Pero no para que lo... Mira, yo conozco mucha gente, Antonio, que han sacado segunda y tercera hipoteca en su casa. ¿Sabes? De 200, 300 mil dólares lo han invertido en Bitcoin. Y ahora están perdiendo 100 mil. Y la hipoteca hay que pagar. Y los tipos de interés van a subir. Y básicamente, lo que va a pasar, le van a quitar la casa. ¿Y qué van a hacer? Y este es el otro, digamos, otro lado oscuro, otra cara de este juego. Con lo mismo podemos hablar de... Entonces, el azar, el azar, la gente del azar. Tú puedes hablar de Hollywood. Uno dice, oh, no, yo voy a ganar, yo soy millonario. Sí, porque mira, Robert Redford o cualquiera, Robert De Niro, ganan 20 millones de dólares por una peli. Sí, también es cierto. Pero el 99% de la gente no ganan 20 millones por una película, ganan una miseria, tienen dos partes chiquititas, tienen que ser rechazados 800 mil veces al año, y su trabajo verdadero es camarero lumbar. Entonces, tú no eres un actor de Hollywood, tú eres camarero que trabaja muy de vez en cuando como actor. Entonces, hay que mirarlo en el contexto de... Yo no soy aguafiestas, todo lo contrario, soy realista. Y quiero ayudar a la gente a amasar, no perder lo que tienen. 15 de julio, recuerden, amigos, está el link abajo, y me gustaría hacer una reflexión rápidamente. Mucha gente que ve a Daniel Stulling, cuando hablamos de los gobernadores, dice, sí, pero yo quiero que me diga ya la solución, ¿en dónde meto el dinero? Eso es parte del tema. Lo más importante que hace Daniel es decirte, ¿por qué hacerlo? Y te da una explicación clara del por qué. Porque es muy fácil decirte, sí, mira, yo creo que deberías meterlo aquí, pero no me estás explicando por qué. Y bajo, en ese sentido, es muy peligroso. Hacer algo porque simplemente me dicen, no, tienen que explicarme por qué, cuál es la lógica de esto. Entonces, de eso se trata la información que se ofrece. Antonio, ¿sabes lo que pasa? Que yo no voy a decir nunca a nadie, tú tienes que meter, tú tienes que hacer esto. O sea, la gente que asisten a mis webinars, son adultos, no son pendejos de 8 años con chipete en la boca. Entonces, yo te puedo decir, la estrategia es esta. Yo veo que esto va a pasar de aquí a 4 o 5 años. Y bueno, si algo he demostrado a lo largo de los últimos muchos, muchos años, incluso casi dos décadas, de hablar del futuro, es que muy pocas veces me equivoco. Entonces, en ese sentido, te explico la estrategia, te explico la visión del mundo, te explico el propósito de la élite, y te doy opciones, y después tú, como adulto, se responsabiliza cada una de sus decisiones. Y tú inviertes en las cosas que tú ves mejor para ti o no. Yo nunca voy a decir a nadie, tú tienes que hacer esto, ¿quién soy yo? Para decir a una persona adulta independiente lo que ellos tienen que hacer. Así es. Y bueno, continuamos con esta charla, Daniel. Quiero que hagas una reflexión sobre el dinero electrónico. Porque bueno, mucho se ha dicho, mucho se ha hablado sobre el dinero electrónico, que es una manera, bueno, ya final, total, de controlarnos, de quitarle el señoríaje a los países que puedan imprimir monedas. Básicamente sería ya el, no sé si el último, pero el paso ya casi final de control total de las élites del sistema global. En todo caso, es el futuro, porque tarde o temprano va a llegar. ¿Qué reflexión podemos hacer o qué haces tú sobre el tema del dinero electrónico? ¿A dónde vamos con este concepto? Pues ojalá que no sea así, pero también lo hemos comentado hace, no sé si dos o tres semanas, el tema de eliminación del cash. Ese es tu tiro con dinero electrónico, porque claro, con cash, si tú tienes tu dinero en el banco, imagínate, tú tienes 10 mil dólares y los tipos de interés están a menos un porcento. Pues tú estás perdiendo dinero solo por tener el banco. Entonces la gente va a decir, pues caray, yo lo saco y lo guardo en casa. Y tú tienes tu dinero en efectivo, aunque obviamente podemos hablar del valor que va disminuyendo por el tema de inflación, etcétera. Por lo menos lo tienes tú. Pero si no hay dinero físico y lo único que te queda es un numerito en la pantalla del ordenador que supuestamente representa lo que tú tienes. Y entonces ya no es dinero físico, sino un numerito de 10 mil dólares. Y entonces si los bancos o los gobiernos deciden bajar los tipos de interés a menos 4,5%, entonces tú estás perdiendo cuatro veces más y no puedes sacarla porque es un numerito en la pantalla. De hecho, si fíjate, hablando de Unión Europea, que es uno de los promotores principales del dinero electrónico, ya llevan varios años con el tema y con las condiciones para el desarrollo de esta nueva realidad. Yo no sé si tú sabes, pero que por ejemplo cada región de Alemania de Alemania ha digitalizado todas las formas de estructura económica. También manufactura, infraestructura, comercio y trabajo. Entonces el volumen económico bruto obtenido como resultado del cálculo es igual a la emisión de la propia unidad monetaria electrónica de una determinada región de Alemania. Y esto brinda oportunidades únicas para la supervisión y análisis de los procesos económicos de cada región. Entonces la más alta justicia social si estamos hablando de la formación de estrategias económicas. Entonces a su vez todo el dinero electrónico de las regiones del país forma un nuevo modelo económico en Alemania que básicamente protege los mercados internos del país de cualquier choque financiero del formato global y también esto sí que es interesante elimina las dependencias de la economía de varios factores que afectan las monedas reconocidas del mundo. Y todo este proceso de formación del mercado de relaciones del dinero electrónico el blockchain en Europa está regulado por las leyes de los estados miembros de Europa. Yo no sé si te acuerdas lo comentamos yo lo comenté muchas veces en mis cuentas tanto de Twitter como de Telegram la portada de la revista The Economist del año 1988 de hecho ayer o antes de ayer salió en uno de los medios americanos esta portada donde tienes el Fénix porque The Economist que es el portavoz La vamos a colocar en pantalla en este momento Ajá Pues The Economist es el medio de comunicación de los Rothschild es decir de los cabalistas entonces en 1988 la revista The Economist predijo el surgimiento de una única moneda supranacional mundial que lo llaman Fénix que sería según ellos más conveniente que el dinero fiduciario moderno reemplazándolo gradualmente y para el lanzamiento de Fénix será responsable ¿quién? El Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Mundial especialmente creado por eso también hemos comentado y vamos a comentarlo más al fondo en el webinar el tema que los bancos los sucursales de los bancos y los bancos en sí en los países van a desaparecer tú vas a tener un banco central con su blockchain controlando todo el dinero del mundo entonces hoy podemos decir con bueno con absoluta certeza que la participación la formación del funcionamiento de la economía digital los mercados del dinero electrónico en relación con las realidades de cualquier estado son cuestiones de seguridad económica nacional y la posterior soberanía financiera y por eso lo van a trabajar porque de esto depende la supervivencia de los países entonces aquellos estados que en un futuro cercano bueno no presten atención a las condiciones oportunidades consecuencias del surgimiento de este mercado monetario electrónico y de la vida en nuevas formas de economía digital pueden encontrarse con problemas importantes en formación del mercado mundial de un nuevo orden y esto quiere decir hablando de este sexto y séptimo tecno paradigma la evolución hacer un paradigma cada vez más tecnológicamente sofisticado que los países o las regiones que no pueden llegar o alcanzar este nivel de desarrollo tecnológico se quedarán en la edad de piedra recuerden amigos 15 de julio va a ser este próximo webinar de Daniel Stulling el link está abajo en la descripción yo quiero bueno darles las gracias por estar ahí recuerden el próximo jueves 11 de la mañana hora Ciudad de México simplemente estén pendientes de las de las publicaciones en Mercurio porque les va a llegar la notificación sobre todo si tienen activa la notificación van a van a saber y van a tener el contenido final para entrar a ese Q&A yo para empezar voy a ir soltando la primera pregunta de ese Q&A es que va a pasar con empresas como Paypal por lo menos estas empresas que mueven este tipo de dinero electrónico de alguna manera o por lo menos ya tienen un camino recorrido en cuanto a transferencias bueno por ahí iría la primera pregunta y amigos los invito a que vayan preparando su pregunta para que el próximo jueves 11 de la mañana se conecten directamente aquí en el Mercurio con Daniel Stulling y puedan interactuar con él Daniel te quiero agradecer y enviarte un fuerte abrazo mira Antonio muchas gracias solo para terminar yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta como el mundo ha cambiado desde 31 de diciembre de 2019 no todos no todos hay una serie hay una serie de dormidos que es preocupante Daniel que dice es que Daniel Stulling dijo que no sé qué pero es que en verdad están esperando esto como una película esto es un proceso y esto lleva esto lleva tiempo amigos pero no lo entienden mira lo que estamos viendo es en este momento si antes esta élite financiera global pues fingían 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 democracia derechos humanos libertad de expresión ahora se quitaron la máscara ya no hace falta fingir en Canadá por ejemplo antes de ayer pasaron una nueva ya una ley que se llama Bill C-10 y esta ley básicamente dice que el gobierno vigila lo que tú puedes o no decir en internet esto existía antes sí pero a esta medida no es decir si tú criticas es decir si tú piensas que tienes derecho de la libertad de expresión y la palabra y tú dices yo no estoy de acuerdo con esta política del gobierno sobre cualquier temática y el gobierno considera este mensaje ofensivo primero estás arrestado segundo tienes una multa que tienes que pagar de 70 mil dólares es decir estamos entrando ya en una situación de un gran humano absoluto y esto quiere decir que a nivel político económico social filosófico existencial estamos ante un mundo absolutamente distinto y si la gente sigue pensando que viven con el terreno del fondo del mundo que dejó de existir el 31 de diciembre 2019 y siguen pensando que ese mundo existe ahora con pequeñas modificaciones máscaras no sé qué no sé cuándo y tal por COVID o se equivocan es absolutamente es un mundo nuevo lo ha dicho el Fondo Económico Mundial lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho los gobiernos Banco Central Europeo la Reserva Federal han dicho los gobiernos ahí está con la agenda 2013 cada uno tiene el PIN están diciendo de forma absolutamente abierta exactamente lo que van a hacer están diciendo cómo va a ser este campo de concentración electrónico sin lágrimas te van explicando día a día paso a paso de forma absolutamente abierta en qué consiste todo el control de la información Big Data Gran Hermano vigilancia total te lo están explicando y la gente sigue diciendo yo no no sabía no lo imagino esto no quieren hacer están diciendo otra cosa están diciendo exactamente lo que quieren hacer porque a diferencia de lo que piensan mucha gente Antonio la verdadera la conspiración es una conspiración abierta no es una conspiración de cuatro viejos sentados en una sala oscura debajo de tierra en una sala subterránea controlando el mundo cogéndose de la mano esto no funciona así en este sentido es decir no hay un grupo único que controla el mundo es la lucha de varios intereses y estos intereses se plasman bien los proyectos globales algo que explico en gran detalle en el libro que se llama Meta Política en español entonces muchas de estas cosas Antonio te quería comentar que las últimas 10 portadas de The Economist también pudieran servir de herramienta para saber lo que quieren decir estos tipos pero absolutamente las portadas de los grandes medios de comunicación te están diciendo de forma abierta es decir no es un secreto te lo están diciendo de forma abierta tú puedes leer los informes de la fundación Rockefeller de la fundación de los hermanos Rockefeller de la fundación Ford los escritos documentos del foro económico mundial se lo dicen absolutamente en blanco y negro su plan de acción de aquí a cara al futuro lo que está pasando ahora ya está escrito desde el año 2010 de hecho antes 2004 2005 en sus propios informes podemos remontar 50 años hablar del club de Roma su plan de reducción de la población mundial que es un plan evidente más suficiano etcétera etcétera todo está escrito la gente dice ah esto es 50 años hace mucho tiempo bueno pues sírate a los informes Rockefeller hace 10 años si es hace mucho tiempo pues entonces busca y lee los informes que ha publicado yo y nuestros audios privados y al mismo tiempo hablado de ellos en los webinars de conferencias de entrevistas y lo publicado en mis redes sociales los informes del foro económico mundial del año 2019 te están explicando exactamente cómo va a ser este nuevo mundo entonces si tú no quieres entrarte no es porque es una teoría de conspiración porque simplemente no quieres entrarte lo que vamos a hacer en el webinar es poner todos esos elementos bloques construir de estos bloques una imagen del futuro y sobre esta imagen del futuro ayudar a la gente primero sobre todo preservar lo que tiene porque esto es lo más importante no perder lo que tiene enseñar a la gente cómo no perder tiempo porque en esta época tú no puedes perder ni un solo día porque cualquier periodo de tiempo esto es un retroceso sobre tu avance hacia el futuro que tú quieres tener y después otra vez hablando de este telón del fondo ayudaremos a la gente tener claro y hacer decisiones claras y bien fundamentadas en inversiones que le va a dar un beneficio importante así es amigos entonces bueno recuerden 15 de julio el link está abajo en la descripción gracias nuevamente a todos los que nos vieron escucharon a las mecenas de este canal a Mauricio Ríos por haber sido tan generoso y que bueno contamos con ese respaldo Claudio Ortiz Ramona Hay de Domino y Adela de Bilbao fuerte abrazo a todos y gracias a ti Daniel gracias a ustedes chau 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 Gracias por ver el video.